Hacedores de Sueños es una ONG que tiene como misión realizar sueños coherentes de personas con méritos y talento que carezcan de recursos económicos para hacerlos realidad. Desde el año 2015 han cumplido cerca de un centenar de sueños de diversas envergaduras. También organizan cursos, conversatorios, talleres de formación, crecimiento personal y emprendimiento, todo esto con el fin de obtener fondos porque no piden dinero. Para divulgar su propósito han realizado eventos benéficos, concursos, subastas, ventas de garaje y han abierto una tienda online de artículos nuevos y usados. Además invita continuamente personas para que ayuden a realizar sueños y se conviertan en hadas madrinas de un soñador. La lista de los sueños cumplidos es larga, han causado emoción y alegría y regresan la esperanza. Quiero darle muchísimas gracias a la Fundación Hacedores de Sueños, la escuela es encargada de tanta felicidad, no solo en mí, sino en todas las personas que se involucran conmigo, las cuales van a vivir mi sueño en ellos también y todos los beneficiados que han sido beneficiados por la Fundación Hacedores de Sueños. Gracias a ustedes por estar aquí y más que todo a la licenciada Lili Amesalía de ese equipo, que se han convertido en mi familia, han estado en contacto y si comparten mi pasión, son mis familiares. En este momento estoy cumpliendo mi sueño, que es aprender sobre animación. Este sueño es gracias a la Hacedores de Sueños, que me ha ayudado desde el primer momento que lo contacté a no rendirme nunca, a siempre ser constante y perseverante, que es algo muy bonito, que ahorita es algo que es muy difícil de encontrar. El día siguiente la señora Lili Amesalía me estaba escribiendo, indicándome que sí iba a cumplir mi sueño. Pocos meses después estaba en una pasarela caminando, un momento muy mágico, muy especial, no paraba de sonreír mientras estaba caminando en la pasarela. Y realmente Hacedores de Sueños cumplen los sueños de las personas, solamente hay que atreverse a soñar para que se lo cumpla. Hacedores de Sueños es desde el año 2015 benefactora del hogar Avanza Mi Refugio, Núcleo Cebucan, que alberga niños en estado de abandono. Esa organización los dota de ropa, uniformes escolares, comida, entre otras colaboraciones. Entre los próximos retos a realizar de Hacedores de Sueños está la campaña Gradúa a un estudiante y ya han implementado la cadena del bien, que consiste en la entrega de una tarjeta para realizar pequeñas ayudas. Hacedores de Sueños está liderado por su presidenta Lilian Benzayam, quien es doctora en Derecho y escritora con amplia experiencia en el mundo empresarial. Si tiene un sueño, desea ser voluntario o hada madrina, por favor contacte a Hacedores de Sueños. Siempre serán bienvenidos. Hacedores de Sueños Hacedores de Sueños Hacedores de Sueños Gracias.